Muy buenas tardes amigos y seguidores del diario NTR Guadalajara, hoy nos encontramos haciendo un recorrido por algunas de las estaciones del Macrobús a lo largo de la calzada independencia para ver cómo es el comportamiento tanto de los filtros que hay al ingreso como salida de todas las estaciones, pero también hemos constatado cómo a la gente cada vez pues le importa menos el usar gel antibacterial, especialmente a la salida que es cuando pues se supone que hay mayor riesgo de contagio por ese contacto que se está teniendo con los pasamanos, puertas, asientos, en fin, y la verdad es que es triste lo que hemos encontrado, hemos hecho un conteo en donde una persona de cada 20 en promedio está utilizando el gel antibacterial a la salida de este medio de transporte. Bueno amigos y así como pudieron apreciar en las imágenes es muy poca la gente que está utilizando el gel antibacterial sobre todas las salidas insisto donde es mayor el riesgo de contagio para no sólo el coronavirus sino para cualquier otro tipo de virus, también hay que señalar que en muchos de los ingresos de las estaciones no se está obligando a la gente no se les está invitando al uso del cubrebocas siendo que es un accesorio obligatorio decretado así por las autoridades tanto estatales como federales y bueno pues uno puede ingresar a cualquier estación prácticamente del macrobús puede traer incluso el cubrebocas en el cuello sin cubrir nariz o boca o simplemente no traerlo y eso no implica o no impide que usted no pueda abordar las unidades como lo hemos corroborado en este recorrido y recuerden que para esta y más información la pueden consultar en nuestras páginas impresas del diario NTR Guadalajara que puede adquirir en Oxxo, 7-Eleven y puestos de periódicos además de estar pendientes de nuestros tres noticieros en el 1010 y 820 de AM en cámara jorge alberto mendoza reportó para ntr edgar flores